Oración de entrega de San Ignacio de Loyola Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento Y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer Tú me lo diste, a Ti, Señor, lo retorno Todo es Tuyo, dispone de ello según Tu voluntad Dame Tu amor y gracia, que éstas me bastan Amén